De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino En la mitad, en la mitad de mes Ya hemos hecho hartas cositas, hemos ido aprendiendo harto Ya le tenemos a esta palabra de Dios como más cariño Ya podemos ayudar a los demás cuando por último nos digan No, no vale la pena, me aburro Total no la entiendo, no sé para qué Por último, una de estas razones que hemos ido diciendo La puedes dar tú fuera de tantas otras que nos va saliendo Pero eso es lo importante Que vayamos compartiendo esta palabra Hoy hermanitos queridos Hoy sí, más que nunca Esta palabra que es viva Que es eficaz Que me ayuda Me corrige, me levanta, me abraza Me tira la orejita Bueno, esa palabra Es la que el Señor me dejó Porque sabía que nos íbamos a perder Porque sabía que somos débiles Que necesitamos alimentar nuestro espíritu Para poder hacer fuerza Y irnos por ese caminito Que a veces cuesta tanto Ya que a veces se hace angosto Pero después se enanchan el amor del Señor Y no al revés Que Satanás nos muestra un camino ancho Feliz, lleno de cosas Pero con el correr del tiempo Nos sentimos ahogados Ahogados Y tenemos que recorrer Todo ese trayecto Pero ahí está el Señor En el momento preciso Para levantarnos Y veamos Vamos a ver qué nos va diciendo Hoy día Nuestro amado Señor Y esta hojita Que nos va dando los pasos Hoy día Segunda Corintios 5.1 Ya Estamos en la mitad por ahí Y nos dice lo siguiente Esta palabra Que el Espíritu Santo Está ahí Listo Para Darnos esa lucecita Para poderla entender Sabemos en efecto Que aunque se desmoron Esta tienda Que nos sirve de morada En la tierra Tenemos una casa Hecha por Dios Una morada Eterna en los cielos Que no ha sido construida Por mano de hombres Palabra de Dios Me guía Me dice Vamos Vamos Hay una casa Él Nuestro amado Padre Nos dijo Jesús Subo a donde mi Padre Subo a Esperarte A construir Esa morada Preciosa Pero por ahí Hay una carta Que vamos a buscarla Por ahí Para leerla Que Como alimentamos Tenemos que amoblar El Señor me regala La casa Pero la mueblo yo ¿Y con qué la mueblo? Con mis virtudes Con mis buenas acciones Esa la voy tirando Para arriba El Señor La va tomando Mira aquí Esta buena acción La ponemos en esta casita Y la va adornando O sea Cuando tú llegues Encuentres Todo lo maravilloso Lindo Grande Y no una cosita chiquitita Como le dicen a la señora Ahí Que es la persona ¿No es cierto? Que ella Muy rica Muy rica Pero ya Nunca compartió su riqueza Y cuando llegó al cielo Que hizo su riqueza Y la llevan En una cosita Así Porque lo único Que mandaba para arriba Era egoísmo Eran rabia Eran cosas infames Y eso Con eso alimentó Su casita Así que bueno Son cuentitos didácticos Que nos ayudan A ver Que tenemos Que Esa casa Como nos dice acá La palabra Esta casa Se va a derrumbar Porque estamos de paso Somos Como dice Pablo Una Tenemos una camita De campaña Un catre de campaña Que cuando estamos de paso Pum Y seguimos Bueno Vamos a llegar A la casa Definitiva Y esa casa Definitiva Hermano La hemos ido construyendo Ya desde ahora Con esa esperanza Que el Señor Nos ha dado Sí Ahora ¿Ya? Y mira Otra razón Para esta palabra Maravillosa Nos dice Conocer Y defender La fe Ahí tenemos En segundo Timoteo Nos dice Que vayamos Conocer Y defender La fe Conocerla La fe Es un regalo Vamos viendo Esa fe De Abraham Todo eso Y defender Y defenderla No Si no Si puedes Para los viejitos No No Defiende tu fe Hermano Hermano Querido Hoy día Necesitamos Defender Ser Consecuente No escondernos Sino Quedar la cara Que nos desprecien Al Señor Los cubrieron Por ti Te van a despeciar No te van a hablar Bueno Pero ya Ellos van a entender Van a quedarle Eso en el corazoncito Ah Y algún día Va a A florecer El amor Del Señor Esa Gotita Que tú pusiste Ahí Se va a producir En una lluvia De amor Que algún día Ten La fe Que va a ser así Así que Digámosle Señor Aumenta Aumenta Mi fe Dios Estás Aquí Tan Cierto Como el aire Que Respiro Tan Cierto Como la mañana Se levanta Tan Cierto Como yo Te hablo Y me puedes Oír Dios Está En Ti Tan Cierto Como el aire Que Respira Tan Cierto Como la mañana Se levanta Tan Cierto Como yo Te hablo Y me puedes Oír Tan Cierto Como el aire Que Respiro Tan Cierto Como yo Te hablo Y me puedes Oír Si Tuviésemos Amor De Dios Amor De corazón Y mente Amor Que fluye Suave Transparente Que Hoy No No Sire O Indiferente El amor No Es Sufrido No Busca Lo Indebido No Te Evita Ni Envanece Si hay Amor No Existe Envidia Rencores Ni Injusticia El amor Todo Lo Soporta Dios Estás Aquí Estás Allí Tan Cierto Como el aire Que Respiro Tan Cierto Como la Mañana Se Levanta Tan Cierto Como yo Te Ajo Y me Puedes Oír Dios Estás Aquí Estás Aquí Tan Cierto Como el aire Que Respiro Tan Cierto Como la Mañana Se Levanta Tan Cierto Como yo Te Hablo Y me Puedes Oír Dios Estás Aquí Estás Aquí Tan Cierto Como el aire Que Respiro Tan Cierto Sal De Oír Gracias.